Tienes mi número de teléfono Si tú quieres me llama Y yo termino en tu cama Pa' que nadie me cuente Llevo tiempo detrás de ti Y no sé cómo hablarle Al igual que yo, tú también estás pa' mí Dame un call pa' llegarle Llevo horas Esperando por ti, por ti, por ti